Cuando alguien te pregunta para qué sirven las matemáticas, no te está preguntando por aplicaciones de las ciencias matemáticas. Te está preguntando, ¿y yo por qué tuve que estudiar esa mierda que no volví a usar nunca? Ante esto, cuando a un matemático le preguntan para qué sirven las matemáticas, los matemáticos nos dividimos en grupos. Un 54,51% de los matemáticos toma una postura al ataque. Y un 44,77% de los matemáticos toma una postura a la defensiva. Hay un 0,8% raro entre los que me incluyo. ¿Qué son los del ataque? Los del ataque son matemáticos que te dicen que esa pregunta no tiene sentido, porque las matemáticas tienen un sentido propio en sí mismas, son un edificio bellísimo que tiene una lógica propia que se construye y que no hace falta que uno esté siempre mirando las posibles aplicaciones. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve la vida misma? ¿Qué pregunta es esa? Y los que están a la defensiva te dicen que aunque no te des cuenta, cariño, las matemáticas están detrás de todo. Estos, estos siempre nombran, siempre nombran los puentes y las computadoras. Si no sabes matemáticas, se te cae el puente. Realmente las computadoras son todo matemáticas. Vale, pero ¿y quién lleva razón? Los que dicen que las matemáticas no tienen por qué servir para nada o los que dicen que realmente están detrás de todo. Tienen razón los dos. Pero os he dicho que yo era de ese 0,8% raro que dice otra cosa, ¿verdad? Las matemáticas es verdad que no tienen por qué servir para nada. Es verdad que son un edificio precioso, un edificio lógico, probablemente uno de los mayores esfuerzos colectivos que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Pero también es verdad que allá donde los científicos, donde los técnicos andan buscando teoría matemáticas, modelos que les permitan avanzar, ahí están en el edificio de las matemáticas, que lo permean todo. Vamos a ver qué hay detrás de las ciencias. La ciencia funciona por intuición, por creatividad. Y las matemáticas doman la intuición y doman la creatividad. A casi todo el mundo que no lo ha oído antes les sorprende que si uno cogiera una hoja de papel de 0,1 milímetros de grosor, esas que utilizamos normalmente, lo suficientemente grande y la pudiera doblar 50 veces, el grosor de ese montón ocuparía la distancia de la Tierra al Sol. Para eso sirven las matemáticas. Es verdad que la ciencia, toda la ciencia, solamente tiene sentido porque nos hace comprender mejor el mundo este hermoso en el que estamos y porque nos ayuda a sortear las trampas del mundo este doloroso en el que estamos. Hay ciencias que tocan esa aplicación con la mano y hay otras que las miramos desde lejos, con envidia a veces, pero sabiendo que somos su soporte. Todo lo que hace la ciencia ser ciencia es el rigor de la matemática y ese rigor les viene porque sus resultados son eternos. Seguramente os han dicho alguna vez que un diamante es para siempre, ¿verdad? Bueno, depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre. El teorema de Pitágoras, eso es verdad, aunque se haya muerto Pitágoras, te lo digo yo. Aunque se hunda el mundo, el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad. Allá donde se junten un par de catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona a tope, a tope. Así que, bueno, si queréis decirle a alguien que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decirle que le queréis para siempre, siempre, regalarle un teorema. Eso sí, y esto lo tendréis que demostrar, que vuestro amor no se quede en conjetura.